Genera un sentimiento muy cercano venir a San Pedro porque yo siempre le digo al Intendente Salazar que en San Pedro la herencia que ha recibido el Intendente se asimila mucho a la herencia de la Provincia de Buenos Aires que ha recibido la Gobernadora Vidal y la verdad apostamos al trabajo en equipo con el Intendente. El rol fundamental que podemos cumplir con cada uno de los senadores y diputados que nos acompañan es el de fortalecer la interlocución con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional para encontrar caminos de posibles soluciones a algunos de los problemas que pueda tener cada uno de los municipios. La verdad que me siento muy acompañado, me siento muy acompañado por todos ellos, en La Plata cuando voy la tienen siempre diferentemente y naturalmente apuesto mucho a mi equipo, al equipo de San Pedro porque nos están de descontra a ustedes, estamos trabajando muchísimo. Ahora vamos a ir al Intendente Salazar con el Intendente Salazar, primero vamos a ir al Intendente de tarde y después vamos a estar pasando también por el hospital para que ellos vean como... Si bien lo conocían al hospital como estaba destruido, seguramente lo van a ver hoy que está realmente un hospital funcionando.